Hola angelitos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a hacer ahora es una lectura interactiva de un tema propuesto por una persona de la audiencia ¿le gustó? ¿le parezco atractivo? ¿atractiva a esa persona especial para ti? pues esto va a ser la lectura de este momento ¡Wow! la carta ya quieren ponerse en posición te invito rápidamente a darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal darle a la campanita para seguir recibiendo todos los vídeos que emito diariamente escoge desde ya, angelito mío, la vela rosa, la vela azul o la vela verde y concéntrate en esa persona por quien quieres preguntar ¿le gustas a esa persona especial en la que mi angelito se está concentrando? vamos a ver qué pasa con los angelitos que ya hayan escogido la vela rosa mi angelito de la vela rosa le gusta a esa persona especial a mis angelitos de la vela azul le gusta mi angelito de la vela azul le gusta a esa persona especial le gustas y lo mismo para los angelitos de la vela verde que se están concentrando en esa persona especial vamos a saber si este angelito le gusta a esa persona especial genial comenzamos entonces con la vela azul y vamos a ver si le gustas a esa persona especial si te ve atractivo, atractiva o qué es lo que está pasando por su cabeza o por su corazón qué está pasando por su cabeza, por su corazón si le gustas a ver, aquí hay una lectura un poquito de si le gustas pero no es una cosa que mate es como que le gustas pero realmente como que no hubiesen todos los componentes adecuados para una bonita relación yo vería más como que está en camino de salir de la inercia y empezar a fijarse en ti todavía es como que le falta camino puede haber hacia el futuro un enamoramiento sí, pero hay que trabajarlo mucho hay que trabajarlo porque ahora es como como que sabe que existes y un poquito y punto, ¿no? o como que empiezas a salir y bueno vamos a ver qué pasa entonces, esta persona qué más podemos saber de esta persona de cómo te ve, ¿no? de qué si está interesado, interesada a ver qué me dicen las cartas vale vale esta persona realmente si tú la estás viendo o estás saliendo con él o con ella hay mucho camino por delante para que esta persona realmente tú digas oye, esto está funcionando a lo mejor tú quieres reunirte con esta persona esta persona te dice que sí que más adelante que ya se verá que ya lo veréis que no sé qué puede ser también que esta persona tenga en la mira a otra como si fuese otra mujer ¿vale? y por ende pues no estás tan, tan, tan en sus pensamientos o sea, como que sí se podría dar pero todavía no entonces a lo mejor le gustas pero todavía no está en ese punto de querer dar pasos hacia ti de querer a dar pasos a una relación yo lo veo todavía esto que le falta mucho camino para llegar digamos a ese punto sí además esta persona puede haber roto hace poco con alguna otra por lo cual todavía necesita su espacio necesita su tiempo su tiempo de pensar de reflexionar de volver a estar un poquito bien tal vez es esa persona esa otra persona que me salía antes ¿no? que a lo mejor es una relación que acaba de terminar entonces esta persona todavía no está en el momento de decir oye sí me gustas quiero algo contigo no tal vez todavía pues no se decide pero no se decide ni por ti ni por nadie más de la forma como se han mostrado las cartas es como eso ¿no? quiero un tiempo libre a lo mejor si salgo pero no es por compromiso de nada es simplemente por no estar solito en mi casa y cuestiones por el estilo ¿vale Angelito? entonces tú miras si te vale la pena pues esperar a esta persona hacerle de hombro o de apoyo o tal vez pues no te vale la pena tú mira según el tipo de persona que seas según tus expectativas sí pero ya te digo que todavía falta un tiempo y mucho trabajo por delante hasta que esta persona pues realmente tú digas oye si puedo tener algo con él o con ella ¿vale? venga vamos a ver qué pasa con mis angelitos de la vela verde ¿qué pasa con los angelitos de la vela verde? le gustas a esta persona especial de la vela verde le gusta a esta persona especial esta persona te encuentra atractivo atractiva te encuentra atractivo bueno son demasiadas no las voy a te encuentra atractivo atractiva esta persona especial a ver qué pasa qué pasa bueno esta persona está pensando en dar pasos hacia hacia ti está pensando en cómo me acerco qué tengo que hacer cómo voy a entablar algún tipo tal vez de relación o de acercamiento si tú ya tienes esta persona con la cual a lo mejor has salido ¿no? esta persona lo que está pensando es qué hago cómo lo hago esta persona siente mucha atracción hacia ti si le gustaría una relación contigo pero ojo no sabe muy bien cómo llegar hasta ese punto se siente que no puede llegar tal vez tú no le estás dando el feedback necesario por lo cual se siente bastante impotente de poder llegar ¿no? espérate que esta carta era de como que había quedado mezclada de antes vale entonces hay que darle una especie de de irle diciendo lo que lo que está pasando porque se siente que no puede llegar hacia ti de alguna forma tú no le das el rumbo y sí tiene ganas de tomar un rumbo contigo pero no sabe cómo hacerlo no sabe cómo llegar a ese punto a lo mejor te dice no oye que vamos al cine y tú le dices este no se acabó de ir y no lo que quieres es estar contigo lo que quieres salir contigo y el cine es solamente un pretexto pero tú te centras en el cine ¿sí? eso es un poco lo que puede estar pasando con esta persona que no sabe exactamente cómo llegar mira por dos veces me dice hombre hombre signo de fuego ¿vale? que puede ser pues leo sagitario aries y te encuentra como vamos a decir que no sabe muy bien qué hacer contigo no sabe si eres diplomática no sabe si eres recta correcta no sabe muy bien qué hacer contigo no recibe las señales tuyas apropiadas con señales apropiadas no quiere decir que le digas ay te amo ni cuestiones por el estilo ¿no? porque a lo mejor en esta situación pues no se espera nada por ahí pero si por ejemplo que si te pregunta oye ¿qué tal te fue? dale un poco de conversación dale un poco de vidilla al tema o sea ábrete y explica cosas o que le digas oye qué bien me la paso contigo qué divertido que eres o divertida porque realmente genuinamente te has divertido no porque tú lo inventes ¿eh? y a lo mejor esa persona dice mira se lo pasa bien conmigo esto es buen síntoma entonces con pequeñas pistas bien dadas le estás haciendo entender me la paso bien contigo quiero seguir hablando contigo o qué bien que nos hemos divertido me encanta no esperaba salir contigo y wow me lo he pasado genial pues pues díceselo porque esta persona no sabe qué hacer no sabe qué hacer puede ser que sea una persona que conoces desde hace mucho tiempo y por eso es que no sabe cómo hacerte suya porque me sale hombre siempre me sale hombre queriendo y otra vez de fuego hombre queriendo como tener a su mira en este caso emperador y emperatriz pero es una persona que le conoces de tanto tiempo que no sabe cómo hacer para llegar hasta donde ti a lo mejor es un excelente amigo de toda la vida pero no le das la información para decirle vas por buen camino sigue así toma entonces a lo mejor tú una iniciativa si te gusta lógicamente toma tú la iniciativa de decirle oye y por qué nos salimos o oye ven vámonos de concierto lo que sea toma tú entonces la iniciativa porque esta persona que te digo la tienes pues liadísima no sabe qué hacer esta persona ¿vale? genial y que sepas le gustas por si se me olvidó de decírtelo le gustas necesita solamente el feedback adecuado o sea tu respuesta en positivo de que todos los pasos que está dando están bien y si no sabe dar los pasos adecuados a tu modo de ver me dice el guía dile cuáles son los pasos no porque le digas oye tienes que hacer tal cosa y tal otra sino pon tú los pasos delante como por ejemplo oye por qué no nos vamos a tomar algo así de fácil ¿sí? y a lo mejor si ves que se pone nervioso y por ahí te suelta un no pues a la siguiente le dices oye venga vámonos a tomar algo nuevamente a lo mejor esa vez te dice que sí ¿vale? porque está ya te digo bastante frustrado y hablo en frustrado porque sobre todo me sale chico ¿vale? que no sabes cómo acceder eres como inaccesible ¿vale? a sus ojos venga ¿qué pasa con mis angelitos que han escogido la vela rosa? le gustas a esa persona especial le gustas le atraes a esa persona especial le gustas le atraes a esta persona a ver a ver esta persona de alguna forma le gustabas le atraías pero por algún motivo todo se ha roto ha abandonado el hecho de que le gustabas o sea ha dejado de lado ¿sí? a ver si me quieren explicar por qué ha tenido que dejarte de lado esta persona que se ha ido a buscar a alguna otra ojo se ha ido a buscar alguna otra persona vale vale porque esta persona la verdad es que estaba esperando respuesta y estaba a la expectativa no solamente de ti sino de alguien más ojo me representa otra vez hombre a la expectativa de estar esperando por dos chicas por dos mujeres y estaba esperando que alguna dé la buena señal para lanzarse un poquito a por ella y crear con esa persona un compromiso o una relación pero estaba la expectativa entre dos y he estado pensando pensando a cual a cual a cual a cual a cual a cual y por último se ha decidido a alguien que le respondió lo correcto como quien dice no porque había una pregunta especial sino porque le estaba dando ese feedback de que si esa chica estaba yendo a por él vale entonces es ahí donde empieza a despegar todo su encanto a trabajarse a esa persona entonces tú le gustabas pero no diste las respuestas adecuadas en el momento en que las esperaba las empezó a dar otra persona y este chico porque es así como me sale ojo que si tú eres chico es todo con chica vale pero es que la carta ya me marca hombre con dos esperando por dos mujeres vale entonces esa persona se ha decidido por la que le dio pie como quien dice y ha cortado con aquella que no le daba ningún tipo de feedback y se siente feliz haciéndolo porque realmente estaba entre dos personas esperando cuál era la persona que se decidía y ha ido a por esa persona entonces parece ser que tú no has sido la persona que que le ha dado esa buena respuesta y entonces simplemente ha dicho vale será que con esta persona no tengo oportunidad entonces me voy por la otra así de fácil yo no veo cartas con malicia ojo yo no veo cartas donde él ha engañado y estafado por lo menos así no se me presenta no tiene esa malicia de voy saliendo con varias no 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 era como que estaba esperando a ver si cuál le daba bola simplemente cuál me da bola y a quien me dé bola a esa persona me vuelco y es lo que ha hecho vale así es que nada angelito si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales comentame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos estamos viendo muy pronto adiós adiós ¡Gracias!